Se nos juntaron dos comisiones, entonces vamos a tratar de sacarlo lo más rápido posible para que se puedan integrar los compañeros a la siguiente comisión. Les damos la bienvenida a los dirigidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, como coordinadora de los trabajos, la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa y la Comisión de Movilidad y Transporte como coadyuvante. En términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de la Sesión de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que refiere a la verificación del corum legal, le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, con su permiso, como lo indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico, Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Esther Ayala Alba. Presidenta, le informa que se encuentran presentes siete regidores integrantes de este órgano colegiado. Asimismo, se informa que se recepcionó por la presidencia de esta comisión, oficio suscrito por el presidente municipal y por el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, mediante el cual solicitan que se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas inherentes al cambio. Encontrándonos presente la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar que existe el coro, dando formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento de la materia antecitada. Asimismo, en votación económica, pregunto si están a favor de justificar la inesplina asistencia del presidente municipal y el regidor Juan Carlos Villarreal de ser así, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Continúe con la orden del día. Claro que sí, con su permiso. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, posee a la rectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del coro un legado. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación de los puntos de acuerdo siguientes. Inciso A. Proyecto de dictamen de comisión del turno a comisión número 121 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Inciso B. Iniciativa con dispensa del trámite que tiene por objeto se autorice suscribir un contrato de donación a favor del OPD Servicios de Salud Jalisco del Gobierno del Estado respecto de un bien inmueble de propiedad municipal ubicado en la colonia Alameda de Salakitán de este municipio. Inciso C. Iniciativa con dispensa del trámite que tiene por objeto se autorice la donación a favor de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo respecto de un bien inmueble de propiedad municipal ubicado en la colonia Loma Dorada. En relación a la orden del día propuesto por la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios les solicito que quien esté por la afirmativa lo manifiesten de manera económica levantándose la donación. El punto ha sido aprobado en mayoría de los integrantes de la Comisión. Continúe con la orden del día. Claro que sí, el tercer punto del orden del día es la lectura de disrupción en su caso aprobación de los asuntos siguientes. Inciso A. Proyecto dictamen del turno 121 de la sesión ordenada de ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2022. Iniciativa con dispensa del trámite que tiene por objeto se autorice suscribir un contrato de donación a favor del organismo público descentralizado. Servicio de salud Jalisco. Inciso C. Iniciativa con dispensa del trámite que tiene por objeto se autorice la donación a favor de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo respecto de un bien inmueble ubicado en la colonia Loma Dorada. En ese sentido, respecto al primer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta a las comisiones y dirigidas de reglamentos, puntos constitucionales, administración, planeación legislativa y la Comisión de Movilidad y Transporte. El cual le corresponde al turno de la comisión número 121, que tiene por objeto a la creación de la Dirección de Movilidad Municipal. Si me permito ascenderle el uso de la voz, si tienen a bien aprobarlo los demás compañeros regidores. A licenciado C. César Espinoza, que nos ayudó a trabajar los proyectos que nos hicieron llegar cada uno de los regidores que estuvieron trabajando con el tema de movilidad. La propuesta de la iniciativa de regidores Bando Bañales, junto con el estudio y análisis que hicieron el regidor Juan Carlos Villarrea, el síndico municipal Nicolás Mestro Landeros y una propuesta de la regidora Liliana Olea. Hicimos un análisis de estos proyectos, en conjunto con el licenciado César, que él ahorita les va a exponer la propuesta. Sin embargo, estamos todavía en el estudio y en el análisis de cuál sería la creación, el impacto que se tenga en la plantilla laboral. Y él nos explicará de manera general cuál es el proyecto adelante, el licenciado C. C. tiene a bien que en su intervención, por favor. Muchas gracias, muy buen día a todos. Esta propuesta fue, como bien lo dice la regidora Seria, en torno a las propuestas del síndico, del regidor Villarreal y obviamente del regidor Juan Carlos Bañales y del regidor Liliana. Algo que es medular, entiendo el ámbito de la gestión financiera del municipio y la propuesta que se está sometiendo o que se les quiere poner a su consideración es la creación de dos jefalturas. Una que sería la jefaltura de agentes de movilidad, que esa va a ser la jefaltura operativa, esa jefaltura es la que va a recaudar y por lo tanto lo que se está haciendo es, se agregaría en el artículo 136, la fracción octava y ahí quedaría como jefaltura de agentes de movilidad. Otra de las, y la segunda, la segunda de las jefaturas que tiene que ver con la planeación, con los estudios, con los dictámenes, un trabajo más de gabinete, se está proponiendo en el artículo 234, la jefatura de planeación, movilidad y transporte. Esta jefatura dependería de la dirección de desarrollo urbano. Al día de hoy hay una persona que ya está trabajando estos temas, entonces ahí ya tendríamos, hay alguien técnico y experto, que cuáles son las funciones que tendrían la jefatura de planeación. Es el artículo 237, aquí ya se estaría agregando esta jefatura, jefatura de planeación y estoy agregando un artículo 237 bis, son bastantes las funciones, pero una de promover la movilidad urbana sustentable a fin de facilitar la comunicación y favorecer la accesibilidad de las personas con esta capacidad. Todas estas funciones, lo que ya lo tienen ustedes, tienen que ver con la planeación, con los dictámenes, todo el trabajo de gabinete, lo que incluso pide Inmeplan. Si bien Inmeplan pide una dirección, aquí lo que estamos haciendo, porque son las puestales jefaturas, pero se le están dando las atribuciones y facultades a esta jefatura. La jefatura de agentes de movilidad, que es la que va a recaudar, que es la que va a maximizar, dependería de la... Aquí también se tendría que hacer una modificación al artículo 254 de nuestro reglamento de la Administración Pública, que es la coordinación del gabinete de seguridad, prevención y servicios de emergencia, así es como se llama, Para darle la atribución y las facultades, perdón, en el ámbito de la movilidad, estaríamos agregando el término Inmovilidad. En el 255 se mencionan cuáles son las facultades y atribuciones del coordinador. Sin embargo, también hay, para darle esas atribuciones y que él pueda coordinar los trabajos de esa jefatura, se estarían agregando estas fracciones, la 13 y la 14, coordinar y dar seguimiento a las acciones, políticas, programas en materia de planeación, movilidad y tránsito del municipio, y las demás que le sean conferidas por el presidente, que se encuentran establecidas en otras disposiciones. En el 257 se agrega a la jefatura de agentes y aquí estamos, aquí se agrega también otro artículo que es el 265, que es donde vienen cuáles son las funciones. Obviamente tienen que ver con la supervisión, con la inspección, con la vigilancia y con la recaudación. Pero en cada una de esas fracciones estamos siendo muy específicos qué es lo que pueden hacer ellos, obviamente atendiendo al principio de legalidad. Y estamos poniéndoles 12 fracciones. Controlar, podemos ir a controlar, supervisar, regular el tránsito de personas y vehículos. Dos, hacer cumplir disposiciones del reglamento de movilidad y transporte. Tres, desarrollar las funciones inherentes a la competencia. Cuatro, contribuir a la implementación de acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos. Realizar funciones apegadas a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, radiar, respeto. Cumplir, hacer cumplir con diligencia a las órdenes que reciban los motivos de sentir sus funciones. Dirigir el tránsito de vehículos, piatones. Los agentes de movilidad tendrán las facultades establecidas en el reglamento de movilidad y transporte. Es algo que también es importante que también sepan. Si se acepta esta propuesta, se tiene que armonizar, se tiene que modificar también el reglamento, el reglamento de movilidad que también se les mandó, también ya se hizo una armonización. Y en la fracción 9 nos dice, los agentes de movilidad municipal serán competentes para instrumentar procedimientos relativos de control, verificación, vigilancia, inspección. ¿Qué es lo que ahorita se tiene o se abolece de esto? Entonces, se le está dando específicamente ya esa atribución. Y es imponer infracciones a las personas que implican el reglamento de movilidad y transporte, la aplicación de sanciones y las demás que regulen. Esa es la propuesta. Entonces, son dos jefanturas. Dos jefanturas que una depende del coordinador del gabinete, que son los agentes, y la otra que es la de planeación y seguir el desarrollo urbano. Lo que sigue a continuación y que está en pantalla es el reglamento de movilidad, que también aquí ya se hizo una armonización, pero en general, repitiva, esa es la propuesta. Dos jefaturas, una la que va a recordar la operativa, y la otra la que va a hacer el gabinete, la que va a solicitar, la que va a planear, y la que incluso es la que está solicitando el reglamento. Bueno, antes de cederles el uso de la voz, gracias, licenciado. Es un tema que nos trajeron a la comisión de manera conjunta. Sin embargo, se hizo un análisis y se recibió las propuestas de cada uno de los dirigidos que participaron en este tema, que es urgente aprobarlo y tratar de sacarlo en la próxima sesión. Sin embargo, por todo lo que implica las modificaciones y volver a crear la dirección o la jefatura, tendríamos que armonizar los reglamentos secundarios que van acordes a este tema, que es el reglamento de Policismo-Gobierno, el reglamento de la Administración Pública Municipal, y el reglamento de Movilidad. Estamos analizando, junto con el alcalde y la secretaria general, que si dejamos nombrada como jefatura, que era la propuesta inicial, no estaríamos teniendo aplicación en la ley de ingresos, porque la ley de ingresos habla sobre las acciones que levantan la dirección del área de movilidad. Entonces, para que pudiéramos armonizarnos y tenga aplicación, es nada más que nos den la oportunidad de trabajar con el área de desarrollo humano. Los nombramientos que se van a crear para poder ejecutar y cumplir al margen de la ley lo que nos interesa. Por eso es que hacerles ahorita una exposición de manera general, cuál sería el proyecto, ahorita vamos a ver cuál es la que queda como dirección y cuál queda como jefatura. Analizar el proyecto para que lo podamos aplicar ya con el área de administración y de salud humana, y con la aprobación también del alcalde sobre las necesidades y los requerimientos mínimos que se detienen para apegarlos a los reglamentos. Estaremos pidiéndoles su apoyo para que se decrete un receso, también con las observaciones que nos haga para poderlas armonizar con todos los reglamentos, un receso para que podamos darle continuidad y tratar de sacar el tema antes de la sesión. Entonces, les dejo abierto si tienen alguna opinión que manifestar. Adelante, Riquido. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. A mí me gustaría, si César pudiera concluir su exposición en base a lo demás, y luego poder continuar en la parte que nos corresponde, en el que hay algunas opiniones, si no tienen que venir. Adelante. Sí, lo último es el reglamento de movilidad y transporte. Lo que se está haciendo es armonizar en el regidor con la propuesta que se tiene. O lo que estamos haciendo es, por ejemplo, ya en el artículo 4, en el artículo 4 nos dice que es un agente de movilidad, pero lo define. Entonces, el servidor público ha escrito la arquitectura de agentes de movilidad dependiendo de la coordinación del gabinete. Es un estado, eso es lo que se agregaría. Y si continúan con las facultades de control, situación, regulación del tránsito de personas, vehículos en la vía pública, así como para hacer cúmulas disposiciones del reglamento. En lo siguiente es parte del glosario. Obviamente hay que incluir el jefe, el jefe de agentes de movilidad, el jefe de planeación y movilidad de transporte. Para que cada una de esas, dependiendo de las autoridades de las atribuciones, que le corresponden o que le corresponden. Por ejemplo, el artículo 5, el reglamento habla de quiénes son las autoridades de las atribuciones. Aquí hay que agregarlas, porque obviamente no están. Aquí ya se está haciendo, jefe de planeación y de transporte y la jefe de agentes de movilidad. En el artículo 9, cuáles serían las facultades de la jefatura de planeación. Qué es lo que significa, antes que era dirección de movilidad, quedaría casi igual a cómo están, porque obviamente lo que se está haciendo es eso. Que sean los que hagan el trabajo de dictámenes de planeación. Todas estas facciones, o estos apartados que están amarillos, se estarían agregando. Insisto, es armonizar, es darle forma a lo que se pretende con las dos capacituras. Por ejemplo, el artículo 3, ahí regidor, aquí ya podríamos, hablando del tema que se refiere el artículo 10, el secretario técnico será el jefe de planeación y movilidad. Entonces, así, sucesivamente, cada artículo es jefe de planeación o jefe de agentes de movilidad, de acuerdo a la atribución o a la facultad de lo que estamos hablando en cada artículo. ¿Quién emite los dictámenes de los estudiantes? Sería la jefatura de planeación, movilidad de transporte. El 19, deberá de participar, impulsar, diseñar, gestionar, revisar, evaluar, autorizar y dar opiniones técnicas respecto a proyectos en materia de movilidad, no motorizada y movilidad motorizada. 20, sí, por qué. La jefatura de planeación, nuevamente, resolverá la ubicación de señalamientos, servicios mecánicos, pues es algo ya técnico, que insisto, esa jefatura es la que va a llevar la gran mayoría de todas las funciones de regidor lo que venía siendo la dirección de movilidad, que eso es lo que se está pretendiendo. Y así sucesivamente, donde fue la dirección, es la jefatura, pero si hablamos de recaudar, va a ser jefatura de agentes de movilidad. Eso es lo que va a impedir de una u otra. Por ejemplo, aquí, la dirección general de planeación y de salud sustentable, así no estaba, ante nuestro nombre, de una vez, está aprovechando hacer el panel. En materia de anuncios estructurales y estructurales de parte de la dirección de padronizense, deberá solicitar el dictamen a la jefatura de planeación, como he insistido. O sea, esta área es la que se encargaría del estudio, del análisis, de los dictamen. Dígame. Una pregunta. ¿Quería como dirección o como refactión? ¿Quién fue la de la nación y el transporte? ¿Quién es una refactura como el transporte? Estos serían dos conceptos. Les comento que ayer estuvimos tratando con el alcalde, también para ver las cuestiones de los presupuestos y demás, pero pues ayer le aplicaron la vacuna y estaba en posibilidades de tomar decisiones. Se tiene consideradas dos áreas, que sería la jefatura para el tema de desarrollo urbano, para las dictaminaciones, planeación y desarrollo de manera técnica en esa área de desarrollo urbano. Y por el área de operativa, de infracciones, de vigilancia, se estaría creando el espacio o la dependencia en la coordinación del gabinete de seguridad, que sería la... Nos habíamos hecho la propuesta de que fuera como una jefatura de movilidad. Sin embargo, para poder tener aplicación en relación a las sanciones o a las infracciones, tendríamos que crearlo como una dirección, porque así ya lo marca la ley de ingresos, y que pueda armonizar y quedar... pueda ser aplicable. Entonces, serían las dos áreas nada más. La propuesta es que en comisaría o en la coordinación de seguridad pública, agentes o elementos de seguridad pública que realizan funciones administrativas, puedan migrar y cambiar nombramientos al área de agentes de movilidad, para que puedan desempeñar este cargo. Y para el área de la jefatura de planeación, movilidad y transporte, que sería de desarrollo urbano, ya había funcionado en la administración pasada con esas funciones. Hay personal que cuando se reorganizó el organigrama, migró a otras dependencias, debería volver a regresarlos a esta área para que ejerciten las mismas funciones que venían realizando con anterioridad. Eso es lo que tenemos ahorita en propuesta. Sin embargo, todavía lo estaríamos platicando con el organigrama para tomar ya una decisión. Y también lo que tenga bien observar para que podamos ya hacer un análisis y cerrar este proyecto. ¿Tal vez le faltan algunas observaciones? Es que son la mayoría de los reglamentos que necesitan a cambiar la jefatura de agentes a más armonizos o a la jefatura de planeación y a la de transporte. Pero si gusta, puedo hacerlo. Lo que sucede es que en el documento que me mandaste, no sé si ayer o antier, sí genera confusión porque en algunas partes mencionas dirección y en otras jefaturas. ¿Ese proyecto ya no es? ¿Lo vas a volver a modificar? Sí, sí. Mire, quiero hacerles la observación de lo siguiente. A nosotros nos hacen llegar esta propuesta el día viernes y de verdad que para analizarlo y estudiarlo nos resultó muy agamaropa. El licenciado César, que aquí tengo que agradecerle su toda su disposición el día de ayer, lo estuvimos trabajando desde muy temprano hasta casi como a las 7 de la tarde, haciendo un análisis de los reglamentos que son afectados como es el de municipio y gobierno, siendo el 115 constitucional, lo que marca en su inciso H, las facultades que tienen los elementos de seguridad pública, el reglamento, la ley de ingresos y todo lo que se impacta con la modificación de esta situación. Entonces, tuvimos a bien hablar al alcalde para decirle que la propuesta que nos habían hecho como la circulamos, pues no tenía una aplicación como tal porque ya contábamos con el personal para que se pudieran aplicar las sanciones o las infracciones, pues tendríamos que armonizarlo, como dice la ley de ingresos, no como una jefatura, sino como una dirección y que por un lado no podríamos crear una sola dirección porque una tiene facultades administrativas y otra tiene facultades operativas. Entonces, un operativo no puede estar bajo el mando y conducción de un personal administrativo porque la ley de seguridad así lo establece. Debe de estar bajo el mando de un área operativa. Por lo tanto, debe de estar bajo la supervisión del área de comisaría y la coordinación de seguridad pública. ¿Me permite hacerle alguna pregunta? Sí, señor. Bueno, es que ahí está precisamente la conclusión. Primero, la ley de ingresos se puede modificar a petición del ayuntamiento. El compañero síndico, él ha sido diputado y sabe perfectamente que el Congreso cuando recibe una petición de un gobierno local está en condiciones y es prioridad que se haga la modificación a la ley de ingresos y eso no tendríamos problema. Pero aún más allá va el cuestionamiento en virtud de que hay un convenio de asociación metropolitana donde los gobiernos metropolitanos ceden su facultad de la policía vial para que eso lo lleve a cabo el Estado. Entonces, lo que aquí nosotros estamos haciendo es, entrándonos en ese convenio de asociación metropolitana para nosotros crear una policía vial. El objeto de la dirección de movilidad y eso lo digo yo como fomento de iniciativa nunca ha sido el duplicar funciones que ya alguien las está ejerciendo en este momento ni crear nuevas o inventar nuevas plazas. Lo que estamos tratando nosotros de hacer es que Tonalá no puede quedar fuera del contexto metropolitano porque se requiere participar en los proyectos de movilidad integral de la metrópoli y para poder participar en los proyectos de movilidad integral de la metrópoli se requiere tener un área, llámese como a ustedes les pueda ser útil, jefatura, coordinación, dirección, dependencia, supersecretaria, lo que ustedes quieran. Pero esa área no solamente atiende un aspecto meramente de la organización del tránsito de los vehículos automotores, eso lo hace la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, eso no nos compete a nosotros. Por el otro lado, el tema de la dirección de movilidad tiene que ver con la creación de políticas públicas, tiene que ver con la planeación y la manera en cómo nos movemos al interior de la ciudad y cómo nos articulamos en la movilidad integral de la metrópoli. Ese es el objetivo que se ha planteado desde un inicio. Luego entonces se desprende que la dependencia encargada de movilidad tiene que ver con la caminabilidad de la ciudad, tiene que ver con los vehículos automotores, tiene que ver con los estacionómetros, los parquímetros, tiene que ver con los estacionamientos públicos, tiene que ver con todo ese tipo de temas y con la planeación y con los estudios de impacto vial y con las factibilidades para la creación de nuevas centralidades en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso tiene que ver, que son muchos aspectos técnicos, obviamente que el gobierno tiene, hoy en día está obligado a dar seguimiento. ¿Por qué hago esta cita en particular? Porque incluso quienes tengan la función de agentes de movilidad no precisamente son policías viales, no tienen por qué adquirir o revestir esa autoridad de ser una policía vial, porque no se puede, además por el convenio de la asociación metropolitana. El que sean agentes de movilidad, eso los conlleva a ellos a imponer sanciones. Entonces, si yo estoy mal estacionado, me van a imponer una sanción. Si alguien no respeta algún lineamiento, van a imponer una sanción. Si van a verificar un fraccionamiento que no ha cumplido con X indicación, van a sancionar. Eso es lo que ellos hacen. O sea, se les reviste esa potestad o esa facultad. Pero nada tiene que ver eso con que los mandemos a la comisaría o al área de gabinete de seguridad pública. Es como si dijéramos que los elementos de otro tipo de inspección o verificación tendrían que depender de ahí. No necesariamente tiene que ser así. Si a ustedes les funciona que así sea, pues no hay ninguna inconveniencia, al menos de mi parte. Lo que sí es que el espíritu de la iniciativa es que aprovechen el gran recurso humano que tienen, que aprovechen el personal que tienen, que aprovechen la infraestructura que tienen, pero es armonizar lo que ya existe en la planeación metropolitana para ser congruentes con lo que se está viviendo. porque aquí nuevamente pareciera que estamos dando un salto para atrás nuevamente y que no tiene sentido porque hay una jefatura de movilidad pero hay una jefatura de estacionamientos. Hay una jefatura de agentes viales. ¿Por qué crear tres jefaturas cuando se supone que las tres dependen de una sola área que es la movilidad? Es solamente una observación, pero si así les funciona a ustedes, bueno, está bien, así que salga. Lo que sí en la práctica es que nos vamos a volver a estrellar y vamos a volver a regresar a crear modificaciones porque no vamos a estar cumpliendo lo que se le va a decir. Eso es como el comentario, ¿no? Y yo mi petición es si van a declarar un receso yo creo que sí tendrían que analizarlo porque esos agentes de movilidad pues tienen que depender del área de movilidad. O sea, yo creo que va a ser como algo complicado que todo pueda estar ahí, pero si así lo quieren, adelante hay que hacerlo así, ¿no? Y sí revisar lo de la jefatura de estacionamientos y la jefatura de agentes de movilidad porque ya son tres jefaturas cuando debería ser una sola dependencia la que versara sobre todas las movilidades. Es como si creamos tres comisarías. La comisaría operativa, la comisaría administrativa y la comisaría jurídica. Todos son parte de una misma dependencia. O sea, el chiste no es complicar las cosas, es cómo simplificamos para poder avanzar en el tema de movilidad, ¿no? Incluso hay detalles, por ejemplo, usted que es presidente de la Comisión de Hacienda, yo me enteré hace poco porque llegó conmigo quien tiene una concesión por el uso de estacionómetros, quejándose de que no lo dejan operar, uno dijo, o en la parte ejecutiva, no está enlistado en el tema de nosotros en la comisión en este momento. Y aquí están mis compañeros que todos hemos ido trabajando de una manera conjunta. Y dice, es que no me han pagado desde no sé hace cuántos años las multas que se impusieron porque las tiene retenidas el Estado, pero ya no sabemos si las tiene retenidas o no el Estado. ¿A qué es a lo que voy con este ejemplo? Que esto nos va a generar problemas parecidos. Se hacen convenios de asociación metropolitana, luego creamos disposiciones municipales, y entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿qué está por encima de qué? Cuando las dos cosas están aprobadas por la misma soberanía, pues entonces nos genera problemas si modificamos el convenio metropolitano o si modificamos nuestros reglamentos para que sean funcionales porque nos vamos a atorar ahí un poquito. Entonces, qué bueno que va a declarar el receso y ojalá en esos días puedan esclarecer. Y si no se logra que esté aprobado en este mes, pues ya llevamos cuatro meses, pues trabajenlo con mayor detalle y a lo mejor en el mes de marzo pueda aprobarse. Insisto, mi intención no es crear plazas, no es contratar personal, no es nada de eso, es solamente una condición técnica legal, administrativa, política, de estar en condiciones que el municipio tenga congruencia con toda la planeación metropolitana y especialmente con la movilidad integral que se tiene que llevar a cabo en la ciudad. Bien, gracias a Dios. Gracias. Doy cuenta de la presencia de la regidora Estela Ayala. Buen día. Para antes, le comento, regidor, efectivamente la intención de esta reunión es hacer un análisis en general de cada una de estas situaciones porque a nosotros nos lo ocurre como convocante a la Comisión de Hacienda y pues que nosotros debemos de saber qué es lo mínimo que se requiere para poder funcionar de esta manera, poder hacerlo de manera eficiente, que le sirva al ayuntamiento sin duplicar funciones y que podamos hacer en análisis porque de repente nos llega así toda la información y no sabemos qué es lo que va a tomar. Me llevo a las anotaciones de las observaciones que nos acaba de hacer, les trabajamos con el licenciado César que es el que está apoyando a la Comisión y hacemos las indicaciones y las pertinencias y las observaciones que atinadamente tiene también hacernos saber. Adelante, sí, muy bien. Solo comentar lo siguiente que bueno, pues la facultad después del artículo 115 constitucional lo tiene el municipio en cuanto a su tránsito y movilidad. Sin embargo, si bien es cierto lo que comentaba el regidor Lospanto existe un convenio con el Estado que la zona metropolitana o el municipio de la zona metropolitana suscribimos hace muchos años pero también si bien es cierto la urgente necesidad de atender los accidentes que se dan muy al interior de las comunidades, colonias, delegaciones y que nos vale la pena crear un instrumento que nos permita atender la virtud de que en muchas de las ocasiones nunca llega un agente vial del Estado la verdad existen accidentes a veces tan pero tan graves que desafortunadamente ha habido ocasiones en que no llega un agente vial del Estado sin embargo la obligación del municipio de atender el tema urgente ya porque yo creo que a todos nosotros nos han llegado o hemos tenido conocimiento de muchos accidentes e insisto que desafortunadamente en el peor de los casos no llega un agente vial si bien es cierto también en cuanto a la connotación se diferencia en el hablar de un policía vial o hablar de un agente vial o sea la connotación y aparte bueno de acuerdo al artículo 21 constitucional es una facultad de la federación y es una facultad del Estado sin embargo el municipio haciendo uso de esa atribución es urgente que lo podamos atender y poder resolverlo si bien es cierto también el de regular el de reglamentar a través de la jefatura de estacionómetros pues tenemos que darle las facultades a las atribuciones para poderlo hacer en virtud de que en este reglamento quedó corto hay que darle las atribuciones para poder hacerlo errores o aciertos que se generaron al aprobar un reglamento de gobierno y el que actualmente nos rige pues eso nos obliga a que de manera constante estemos revisando la normatividad y estar ahora sí como dicen adecuando armonizando para poder tener el municipio las atribuciones que debe de tener sin embargo el producto de este trabajo quiero mencionarlo la verdad que fue vaya producto generado por varios de nosotros los regidores incluso un ¿qué fue lo que trajo la regidora Liliana Olear? unos técnicos en la materia para poder hacer especialistas en el tema de movilidad para fin de poder el municipio atender estos temas al igual que en un momento también tenemos que agarrar el trozo por los cuernos porque necesitamos transportes al interior del municipio hay muchas rutas que no atienden el interior del municipio prueba de ello que por eso están creando muchas estaciones de de mototaxis o de los vehículos que están atendiendo yo creo que hoy por hoy el municipio sí necesitamos claro generar las condiciones las armonizaciones y las adecuaciones y revisando los convenios que tenemos actualmente si nos permiten poder hacer las adecuaciones en aras de atender temas sociales importantes del municipio me gustaría que pasando este tema entremos al tema del transporte hay muchas colonias que nos han requerido la urgente necesidad de atenderlos simplemente y porque desafortunadamente ya el periférico pues ya no sabemos si estamos fuera de la zona perifera de la periferia de la zona metropolitana o estamos adentro porque si bien es cierto el periférico que está del lado oriente hay muchas comunidades que están al lado oriente del municipio que nos están requeriendo transporte público hoy por hoy que también nos afectó el tema de la ruta del macrobús de ¿cómo se llama? del ¿cómo se llama? del macrobús peribús que también nos afectó nos quitaron rutas que atendía la que cubría y que inmediatamente grupos organizados bueno que nos ha visitado y buscado la forma de poder atenderlos en ese sistema pero bueno no con el afán de apartarme del tema al contrario yo creo que hoy por hoy el municipio puede atender este tema ya es un reclamo social hay exageradamente accidentes si necesitamos también el balizamiento en esas colonias porque no hay ni siquiera una banderola que limite la velocidad de los vehículos entonces por esa razón creo que si tenemos que atender el tema de origen sabemos el origen y tenemos que buscar cómo resolver las consecuencias que se están generando es cuanto regidora y yo bueno agradezco la oportunidad a los regidores que hemos abonado y no obstante ello podemos seguir construyendo podemos seguir adecuando pero si la necesidad de gente de atender estos no hay quien sancione a veces allá no llegan a tiempo hechos de sangre graves que a veces más pronto llega el agente del ministerio público o da mando y conducción y la verdad nunca llega un parásito de las vidas es cuanto sumando a la manifestación del síndico es cierto de su servidora fue parte de juzgados municipales cuando anteriormente era policía de barandilla y teníamos que estar los abogados que éramos del área que estaba conjunta cubriendo los servicios hasta altas horas de la noche llegando a la madrugada se cambiaba el turno y las portugues de movilidad no llegaban por exceso de trabajo por lo que fuera pero si operativamente si tenemos esos requerimientos y necesidades en la área de seguridad pública me haría pedir uso de la voz primero licenciado Carlos le damos el problema sobre nosotros referente a la reforma del reglamento de la administración pública tenemos unas observaciones la primera en cuanto a la jerarquía de quien va a depender la jefatura de agentes de movilidad aquí lo manejan primero que desde tesorería y después de la coordinación de seguridad ya se ya depende se está duplicando de quien dependería se va a definir en su caso de quien va a depender y la otra como lo mencionaba el regidor Osvaldo el tema de la jefatura de estacionamientos chocaría con la jefatura de planación y movilidad de transportes porque son las mismas facultades de revisar los estacionamientos públicos y privados otorgar los dictámenes para ver la viabilidad si se pueden otorgar las licencias o no en un estacionamiento privado es lo mismo que hace la dirección de estacionamientos en este momento la jefatura entonces ya estarían invadiendo esferas de competencia ambas chocarían pues ambas direcciones no sé si lo tengan a bien la propuesta sería admonizar primero el reglamento de la administración pública quitando la jefatura de estacionamientos y con ese mismo personal que tienen que sean los agentes de movilidad para que no se dupliquen las funciones sería reformar los artículos todo el capítulo referente a la jefatura de estacionamientos en el reglamento de la administración pública modificar entonces todo lo que sería de estacionamientos se duplicaría ya existen las plazas pues ya existen y chocarían hasta será una confusión para los mismos ciudadanos con quien tengo que acudir estacionamientos o la de movilidad yo creo que ahí permite hacerle el cambio de jefatura de estacionamientos a dirección de movilidad como lo denominen pero que no existan dos referente a los agentes de movilidad como decían que iba a depender de la seguridad pública igual a lo mejor tomar ese personal que ya existe que ya hizo esas funciones en administraciones pasadas como agentes de movilidad no sé ver la manera pues de para que no impate tampoco el presupuesto de las finanzas del municipio ¿es cuánto? una de las propuestas de que sea personal operativo es que podrían ser dos agentes en la mañana dos en la tarde y dos en la noche por los servicios que pueden surgir en el transcurso del horario nocturno y que puedan ser operativos y poder ellos ejercer funciones también como seguridad en ocasiones llegan personas en estado de viedad que pues de alguna manera tienen que crecer su función los elementos operativos bueno ahí sería el esquema en su funcionamiento que podríamos analizar en esa manera porque también no podemos irnos más allá de las facultades que la misma ley les otorga pero sí cuidar que fuera que sí se tenga personal operativo en el transcurso de las horas de la noche porque luego los horarios de oficina son de 9 a 3 y 3 de la tarde ya no sirve para operar adelante regidora Osvaldo muchas gracias regidora yo nada más advertir que las opiniones que se han dado incluso por quienes me han antecedido con el uso de la voz y lo que hemos platicado al interior de la comisión es con el objetivo de resolver un problema que tenemos tal vez puede haber diferencias de opiniones pero eso no quiere decir que haya una resistencia a que las cosas se den de una forma o de la otra hace unos días el alcalde Pablo Lemus mencionaba algo parecido a lo que ustedes quieren hacer el detalle es y se los digo en una humilde opinión muy personal es sumamente complicado lo que quieren hacer va a ser va a ser hasta cierto punto en operandos yo también comentaba mi compañera dos elementos van a resolver el tema de la ciudad no lo van a resolver y lo sabemos usted lo sabe si usted pregunta cuántos agentes viales del estado tenemos son más de dos y no resuelven el problema pues usted va a tener dos el día de hoy más los otros 16 la pregunta es o sea cómo operativamente unos y otros van a funcionar o sea yo francamente lo comentaba Carlos la conclusión del ciudadano yo a lo personal que estoy en el gobierno y estoy tratando de ver este tema no entiendo cómo sería esa operatividad y esa aplicación del reglamento y en la múltiple variable de situaciones que van a ocurrir qué va a suceder o sea es decir incluso en un en un tema real de movilidad qué va a pasar donde hay hechos de sangre este quién pide a quién o sea quién pide el mando en conducción el agente de Tonalá o si llegó el agente del estado o el estado se sacude con nosotros y nos deja ahí o retira sus agentes viales y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo entonces digo creo que son cosas que ahí están pero si a ustedes les funciona yo insisto yo los apoyo con mucho gusto mi única intención si es crear el espacio técnico para nosotros seguir construyendo las herramientas de conectar a Tonalá con la metrópoli ese es mi interés fundamental este el dotarle a alguien como personal operativo que además de aplicar un reglamento vigilar que se cumpla tenga la condición de imponer multas pues también nos va a generar muchos problemas y el primero que le voy a decir es el siguiente este realmente si ha sido muy difícil certificar la policía de Tonalá qué tan complicado va a ser ahora atender otro asunto en la ampliación de facultades como lo es tan complejo la movilidad muchos de nosotros apenas estamos entendiendo el concepto de movilidad y estamos entendiendo cómo debemos de conectarnos a la ciudad en esta gran planeación urbana que se está dando entonces no es un tema menor no es una situación tan sencilla yo vuelvo a insistir estos comentarios no es con el propósito de rechazar lo que ustedes están planteando simplemente si hay que tener cuidado en a lo mejor observar otras normatividades que están que no nos podemos deshacer de ellas solamente porque votamos esta iniciativa entre esos está el convenio de asociación metropolitana en el tema de movilidad y transporte y están muchos acuerdos más que ha suscrito Tonalán en el transcurso del tiempo no es tan sencillo el que simplemente nos separamos por decreto o creamos una policía vial o agentes de movilidad así de sencillo entonces si lo quieren hacer con todo gusto adelante entonces tienen mayoría además respaldamos pero si hay que revisar un poco más bueno pues digo ya lo comentaba mi compañero Osvaldo Pañales es un tema que si deberíamos de tener estudiar mejor darle su tiempo porque no voy a ser que al rato por generar o que sea un tema de ocurrencia o una propuesta que haya sido en el momento ya 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 que esté en el tema de operar o sea pues que al contrario no sea en beneficio de la ciudadanía sino que al contrario sea un problema más para los ciudadanos creo que si es un tema que tenemos que estar y revisar y analizar bien a mi yo lo que lo comentaba ahorita le dije no pues se quejan de los de los de la policía vial del estado de que no está cuando debería de estar ahora con seis agentes de movilidad en el municipio para todos los firmes pues va a ser la misma no van a llegar no van a llegar a tiempo va a ser lo mismo entonces ¿cómo podemos hacer nosotros para que sí funcione? sí creo que que es un tema muy importante pero sí de verdad debemos estudiarlo bien y que al contrario no sea o no mandemos una una mala señal que sea pues para para estar impraccionando por impraccionar y por que sea un tema de 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 como municipio obtener mayor porque van a sancionar los agentes de movilidad van a van a sancionar yo es lo que estaba viendo con el tema de las de sus facultades y no para qué los los van a los van a poner ¿no? entonces creo que sí que no es un tema de recaudatorio y menos ahorita con la situación que tenemos de la economía que hay en todo el país a raíz de la pandemia sí tenemos que cuidar bien eso ver de qué manera pues sí armonizar pero que sí sea algo que funcione y no contra ponernos perdón con con la reglamentación y las leyes estatales creo que sí sería un tema de de estudiar bien y pues no nada más aprobarlo pero aprobarlo porque sea algo que ya requiere urgencia y sacarlo en la próxima sesión se pudiera tener una sesión extraordinaria también para sacar adelante este tema pero sí revisarlo bien creo que sí deberíamos de de checarlo bien y es lo es mi mi comentario gracias buenos días una disculpa todos que un poco retrasada tenía ya agendado tu compromiso para no no ser tan repetitiva creo que las ideas que tienen los compañeros regidores son muy importantes y son puntos claves coincido con lo que dice el churico municipal que el tema de movilidad es un tema muy importante en el municipio carecemos de muchísimas cosas en el ambiente en el transporte público estamos preocupados con el tema creo y considero que sí debemos de analizar un poco más de tiempo reorganizar el tema y ver de qué manera podemos sacarlo adelante y no nada más aprobarlo por aprobarlo creo que es un tema que debemos de abundar debemos de abundar en nuestros puntos incluido pues que también se subió una iniciativa para que tuviéramos MP en las unidades médicas que es parte pues es parte fundamental para el tema de movilidad y de accidentes sobre todo y demás el tener también el ministerio público en las unidades entonces creo que eso nos va a ayudar a complementar también el tema de movilidad y que sí debemos de aplazarlo un poquito de analizarlo de más análisis y si se va a hacer un receso eso creo que que nos ayudaron muchísimo sí agradecer bien miren las propuestas que se hicieron al tema que nos atañe crean que las revisiones que se hicieron a la propiedad del estado no contravienen no contraviene y sobre todo creo que también crear una área lo vería bien o es decir con buenos ojos la propia el estado porque vendría a coayuvar y a compartir la responsabilidad de poder atender yo creo que el de establecer los mecanismos de coordinación para atender los asuntos creo que podamos robustecer y fortalecer las áreas para poder atenderlos es decir creo que también no sería correcto dejarle toda la carga y pasándola a estar quejando y pasarle toda la carga a la evolución de la zona metropolitana que tiene que ver con la movilidad al contrario creo que hablaría bien del municipio porque entraríamos al tema también de coayuvar insisto no contraviene de acuerdo a la normatividad federal y estatal y del municipio nos permite hacerlo si bien es cierto para mayor claridad para muchos de nosotros y de ustedes tal vez si hagamos una reunión donde pueda tocarse esos temas incluso del convenio y ver como empatar y como poder insisto yo enriquecerlo pero de antemano les decimos en las áreas que se trabajaron no contraviene no contraviene todo lo contrario sabemos que también no es cómodo dejarle la carga sola al estado el municipio no haga lo propio en el tema del tránsito que es una facultad insisto en el artículo 115 eso sería también un error estar viendo los temas que al final del día la presión y la necesidad social de atenderlos lo recae a la primera autoridad inmediata la gente no va y se queja al estado se viene y se queja a las áreas a las oficinas incluso a los regidores y ellos dicen es que el municipio es que el municipio pero si damos pie y damos las áreas que atiendan estos temas creo que también sería importante desde el punto de vista insisto los que hicieron el trabajo también se observó mucho conmigo pero bueno en aras de enriquecerlo y que pueda todos estar convencidos en el entendido disipar las dudas y tomar las sugerencias bienvenidas porque pues es para enriquecer ¿no? y es un trabajo de todos que al final del día el máximo orden de gobierno es el pleno de la competencia las necesidades de la población las necesidades del ayuntamiento sabemos que son muchas en relación a este tema de movilidad la población nos surge que se den respuestas el domingo pasado me hablaban de la Jalisco pues un desorden ahí nadie puede poner orden por ejemplo yo soy inspector de centro histórico y nos mandaban a esas zonas y son salvos muy complicados entonces si hace falta un instrumento que nos sirva pero si también estoy de acuerdo en que se debe analizar bien cuál sería la mejor forma o el mejor camino para que demos una respuesta que nos conmigo que sea viable y que sirve una respuesta y no por la imperiosa necesidad o urgencia que hay ahorita se precipite y se haga algo posiblemente no nos funcione bien que se analice bien las personas que están capacitadas en esos temas y que sí la verdad es que se busque una mejor forma la mejor la que si es dirección si son zapaturas si son y que no se contravengan los reglamentos y ahorita tenemos en varios reglamentos que no se armonizan tenemos varias deficiencias en esos temas entonces si es importante que no vayamos a caer otra vez que ya no se armonizó con el estado o con reglamentos que ya existen entonces sí que se dé el espacio suficiente para que se analice y se diera a cabo algo que sí sea funcional para el municipio y para la gente y que dure bueno pues siendo así con las observaciones que ha compartido cada uno de ustedes como regidores y como municipal si tienen a bien podemos pongo votación para que se decrete un receso ese distrito si tienen a bien levantando su mano bien aprobado en este momento pues terminamos con las sesiones con contras y los que damos los regidores de Hacienda Municipal por favor gracias oye me dijo dile que no está el trámite y me mandas una para que te vas a ver en un segundo en la tarde es mi salida espero que sí lo presenten pero quizás ahora le den las sesiones gracias con el segundo punto es iniciativa con dispensa de trámite que tiene por respecto se autoriza suscribir contrato de donación a favor del organismo descentralizado Servicio de Salud Jalisco del gobierno del estado respecto de un bien inmueble a propiedad municipal y publicado en la colonia Alamedas de Zalatital de esta municipalidad secretario le pido por favor de lectura a este punto claro que sí con su permiso los puntos de acuerdo propuestos son primero se aprueba la desinterpolación del dominio público para que se incorpore el dominio privado el bien inmueble y propiedad municipal ubicado en la colonia Alamedas de Zalatital de este municipio de Jalisco que se ubica en las calles Madre Cegra y Amaranto con una superficie de 700 metros cuadrados con las siguientes medidas y linderos al norte en 32.76 metros con propiedad municipal al sur en 21.97 metros con vialidad Andalor-Rati al este en 28.13 metros con fracción A inmueble propiedad municipal y al oeste en 26.64 metros con propiedad particular segundo se aprueba se aprueba transferir la propiedad mediante la suscripción de un contrato de donación entre este ayuntamiento y organismo público descentralizado servicios de salud Jalisco respecto del bien inmueble ubicado en el fraccionamiento Alamedas de Zalatital de este municipio por una superficie de 700 metros cuadrados descrito en el punto anterior para ser destinado a la construcción de una unidad de investigación entomológica y bioensayo en el Estado Tercero se instruye al director jurídico para que conforme las facultades que tiene para ello asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable llegue a cabo la elaboración del contrato de donación en materia del presente dictamen y realice la entrega física, jurídica y material del inmueble que se entrega en donación dicha entrega se verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de donación Cuarto se instruye a la titular de la dirección de planeación y desarrollo urbano para que lleve a cabo el trámite de su división a título gratuito correspondiente del inmueble municipal que nos ocupa de 700 metros cuadrados respecto de la superficie total de 1.439.11 metros cuadrados Quinto los gastos de escrituración del inmueble descrito en el punto resolutivo primero derivada de la donación a favor del OPE de Servicios de Salud Jalisco correrán a cargo de dicha institución Sexto el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco como contraprestación a la donación que a su favor otorga este ayuntamiento se compromete a condicionar el área colindante al inmueble donde se construirá la unidad de investigación entomológica y un ensayo en el estado como un área verde para uso y disfrute de los vecinos de la localidad séptimo el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco cuenta con un plazo de un año a partir de la suscripción del contrato de donación correspondiente para que lleve a cabo la construcción de la unidad de investigación entomológica y de ensayo en el estado caso contrario el inmueble se regresará al patrimonio de este municipio octavo notifíquese al doctor José de Jesús Méndez de Lira director general del OPE de Servicios de Salud Jalisco el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes noveno se autoriza al presidente municipal al síndico municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente acuerdo les pregunto a mis compañeros si tienen el uso de la voz por si quieren hacer alguna manifestación al respecto les solicito ahora bien respecto al tercer punto de esta iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se autoriza la donación a favor de nada más solicito si tienen a bien levantar su mano para aprobar este punto de acuerdo por favor ahora bien respecto al tercer punto del orden del día es la iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se autoriza la donación a favor del banco del bienestar sociedad nacional de crédito institución de banca de desarrollo respecto de un bien inmueble propiedad municipal ubicado en la colonia Loma Dorada secretaria le solicito de lectura a este punto claro que si con su permiso regidores como punto primero se aprueba la desincorporación del dominio público para que se incorpore al dominio privado el bien inmueble propiedad municipal que se localiza en la colonia Loma Dorada sección c con una superficie de 400 metros cuadrados los cuales se desprenderán de la superficie de 6.001 metros con 37 decímetros cuadrados segundo se aprueba transferir la propiedad mediante la suscripción de un contrato de donación entre este ayuntamiento y el banco de bienestar sociedad nacional de crédito institución de banca de desarrollo respecto del inmueble descrito en el punto anterior tercero se instruye al director jurídico para que conforme a las facultades que tiene para ello asignadas incumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable lleve a cabo la elaboración del contrato de donación materia del presente dictamen y realice la entrega física jurídica y material entrega de forma inmediata con la suscripción del contrato de donación cuarto se instruye a la titular de la dirección de planeación y desarrollo urbano para que lleve a cabo los trámites de subdivisión a título gratuito correspondientes al inmueble ubicado en la colonia Loma Dorada con una superficie de 400 metros cuadrados respecto de la superficie total de 6.000 mil metros con 37 centímetros cuadrados quinto los gastos escrituración del inmueble descrito en el punto resolutivo primero derivada de la donación a favor del Banco de Bienestar Sociedad Nacional de Crédito Constitución de Banca de Desarrollo correrán a cargo de dicha institución sexto notifíquese a la delegada de los programas del Banco de Bienestar el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes séptimo se autoriza al presidente municipal al síndico municipal y a la secretaría general del ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y resolución del presente acuerdo le pregunto a mis compañeros legisladores síndico municipal si tienen alguna manifestación que realizar en relación a este punto para hacer uso de la voz pues nada más nuevamente felicitarse presidente otra vez ahora nada más tengo una pequeña duda este previo está adentro donde está la dirección de protección civil así es esa es la fracción que está es una fracción de 20 por 20 es en la parte de protección civil a un costado se van a hacer adecuaciones ahí al predio para dejarlo operativo para que lo puedan utilizar los del mundo del bienestar y que las personas que tienen alguna discapacidad o personas de la tercera edad no tengan que subir escaleras otras funciones que nos pudieran dificultar el uso de este edificio no hasta la entrada dice en el proyecto que les enviamos está el polígono donde está protección civil hay una entrada de reja luego luego donde termina la reja sería montando 20 metros hacia el fondo y delante es un padre igual feliz tarde ya va a haber más gente beneficiada ahí en protección civil hombres con el banco del bienestar en su interior y esto nos facilitará la apertura para que la gente pueda ser atendida de manera como se merece de una manera agradable y felicitar de excelente trabajo muchas gracias bueno si el compañero se somete a votación para su aprobación y lo pueden manifestar levantando su mano por favor aprobado su título continúen con el orden del día claro que sí el cuarto punto del orden del día es asuntos generales si alguno de los regidores tiene algo que manifestar para los asuntos generales claro que sí el quinto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión se cierra de la presente reunión de trabajo el virtud de que se aprobó declarar el receso con los compañeros por el anuncio 121 se queda abierta para fecha y hora para continuar con los trabajos de la comisión de haciendo esto gracias 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 gracias